¿Por qué, a diferencia de otros informes, el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí es relevante para el Estado peruano? Acá te lo explicamos. Si bien es cierto que el informe no es una sentencia y mucho menos una acusación a personas particulares, ya sean políticos, miembros de las Fuerzas Armadas o miembros de la sociedad civil, porque eso es una responsabilidad exclusiva de la justicia peruana, el informe es relevante porque ha sido elaborado por la CIDH, que forma parte de la Corte Interamericana de Justicia, al cual Perú pertenece desde los 80. Y para entender mejor esos organismos, hagamos una analogía con la justicia peruana. La Comisión Interamericana vendría a ser algo así como el Ministerio Público y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una especie de poder judicial. Y es importante tener esto en cuenta porque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí son vinculantes, es decir, el Estado sí debe cumplir la sentencia y además tiene un plazo para hacerlo. Y ahora sí, volviendo al informe, ¿el hecho que no sea vinculante significa que no tiene ningún valor? Pues sí, sí tiene un valor. Y esto fue lo que nos explicó la abogada penalista Romy Chan. Al final, claro que la tiene, porque va a ser el insumo que la Corte toma en cuenta para dar un pronunciamiento que podría ser en contra del Estado peruano. La Corte va a revisar el documento y en función a eso se pronunciará, porque ya la Corte va a implicar un pronunciamiento jurisdiccional que va a vincular al Perú, que va a obligar a que el Perú acepte las consecuencias. Finalmente, recordemos que de acuerdo a sus competencias, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y sobre todo Judicial, estar con los responsables de la violencia ejercida durante la convulsión social. Existen deudos y una sociedad que pide justicia.